Muebles Zico es tu aliado para transformar tu espacio con la colección de salas más grande de México. Cientos de salas de todos los tamaños y todos los estilos a mitad de precio. Salas de piel, modulares, reclinables, con sus diferentes telas, texturas y tamaños que se adaptan a tu estilo de vida. Y lo mejor de todo es que también se adaptan a tu presupuesto. Cada habitación tiene una función, pero la sala tiene más de una. Es el lugar ideal para trabajar, para ver la televisión con tu familia o para tener las mejores reuniones con tus amigos. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa en Muebles Zico. Muebles Zico. Muebles Zico. Muebles Zico.